Hola a todos, soy el maestro FIDE Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a una nueva edición de finales. Bueno, ya hemos visto los conceptos que rigen los finales de caballos y como hicimos con los finales de peones, ahora vienen las dos clases prácticas. En esta posición lo que hay que hacer es jugar con blancas y lograr las tablas. Entonces, recuerden que yo voy a dar un tiempo para que ustedes puedan frenar el video y analizar su solución y después compararla con la solución que voy a dar luego de que pongan nuevamente play en el video. Entonces, juega al blanco y hace tablas. Bueno, la jugada acá es caballo G3, ya que si por ejemplo, rey D1, rey D6, rey D1, rey D5, rey F2 y rey F4, el blanco llega a defender el caballo y el peón negro nunca va a poder coronar. Ahora, los que anotaron caballo F2, esta jugada está mal porque el negro juega a rey D2, rey D6, rey E2, caballo H1 y si por ejemplo, rey F3, viene rey D5, rey G2 y se engancha el caballo. Porque a rey E4, rey por caballo, rey F3, el blanco no llega a encerrar al rey contrario y el peón corona. Si por ejemplo, habían visto que a rey E2 había caballo E4, también está mal porque viene rey F3. Caballo D2, hackeo y luego de rey G2, el peón nuevamente está coronando. Pasemos al próximo. En este problema juega el blanco y gana. Bueno, la solución a este problema es rey F3, luego de rey H1, rey F2 y ahora el tiempo que le falta al blanco lo termino ganando con el rey. Por ejemplo, rey H2, caballo C3, rey H1, caballo E4, rey H2, caballo D2 y simplemente luego de rey H1, caballo F1, el negro está obligado a avanzar y llega con caballo G3 mate. Pasemos al próximo problema. En esta posición juega el negro y gana. Bueno, la solución a este problema es jugar caballo E2. Con esta fantástica jugada, fíjense como el negro le impide cualquier tipo de pasaje al rey blanco. Mientras que tampoco se puede acercar hacia G2 porque el mismo peón se lo impide. Entonces, luego el negro simplemente debe ir a traer al rey y tendrá la partida ganada. Pasemos al próximo. Bueno, en esta posición juega el blanco y gana. Bueno, la solución es caballo A5, porque si por ejemplo, rey C5, jugamos rey G2. Si rey B4, sacrificamos el caballo con rey F3. Rey por caballo, rey E4, rey B6, rey D5 y estamos entrando a un final de peones ganado. Rey C7, rey C5 y como ganamos la posición, como hemos visto en los finales de peones, se gana la partida. Ahora, el que anotó caballo D6 o C5, por ejemplo, se ha equivocado porque acá el negro logra las tablas porque viene rey D5, rey G2, rey C6, rey F3, rey por caballo, rey E4 y luego de rey C6, rey D4, es tablas porque el rey está ubicado delante del peón y no hay forma de forzar. Pasemos al próximo problema. Bueno, en esta curiosa posición, le toca jugar al blanco y logra las tablas. Bueno, la solución aquí es H7, rey G7 y caballo por F7, amenazando la coronación. Esto hace único rey por H7 y ahora caballo H6. Parece que el blanco no está llegando a defender la coronación del peón negro, pero tiene la jugada defensiva luego de D2, de caballo G4. Aprovechándose de que si el negro corona D1, dama, está ahogado. Si, por ejemplo, coronaría D1, torre, simplemente hacemos caballo por F6, jaque, y el final de rey, caballo y peón es teórico y es tablas. Si el negro intentara jugar F5, no solamente que no logra ganar, sino que hasta pierde el final con caballo E3, frenando a los dos peones y bueno, con el otro peón se va a terminar coronando. Bien, pasemos entonces al otro problema. Aquí le toca jugar al blanco y logra las tablas. Bueno, la solución aquí es B6 jaque. Si, por ejemplo, rey por B6, el blanco simplemente juega caballo C8 jaque, y a caballo por C8, rey E6. Entonces, fíjense que luego de B2, G7, B1, G8, parecería de que el negro gana con dama B3 jaque. Sin embargo, existe la jugada muy fuerte defensiva, rey D7. Y luego de dama por G8, la posición establas por ahogado. Entonces, el negro juega, por ejemplo, rey B7, y simplemente con caballo B5 se logran las tablas porque estamos defendiendo la coronación del peón, luego con caballo C3. Pasemos al próximo. Bueno, en esta posición le toca jugar al blanco y gana. Bueno, la solución es caballo C jaque, y, por ejemplo, a rey E3, caballo D4. Fíjense que no se puede coronar por el doble en C2. Entonces, luego de rey por D4, el blanco avanza, y cuando el otro corona, corona con jaque. Y cuando mueve el rey, se come la dama y está ganado. Bueno, espero que les hayan gustado los problemas. Si quieren ver más videos como este, pueden suscribirse al canal de Chesniak. También pueden agregarme a las redes sociales como Facebook, Twitter, o también preguntarme por clases particulares en mi correo electrónico. Toda esa información va a estar abajo en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias.